¿Qué tal compañeros y compañeras? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión aprenderemos a realizar un mapa anamórfico. ¿Pero qué es un mapa anamórfico? Un mapa anamórfico es aquel mapa que ya no representa la realidad geográfica sino la importancia de un fenómeno. Para este ejemplo, casos positivos de COVID-19 por alcaldía en la Ciudad de México. Dicho todo esto, ¡comenzamos! Lo próximo que haremos es agregar nuestra capa vectorial con la que vamos a trabajar. Para ello nos vamos en Añadir capa vectorial. Vamos a localizar nuestro archivo Shape. En este caso está en Descargas en la carpeta Mapa COVID. Selecciono mi archivo Shape. Hago clic en Abrir y Añadir. Ok, ahora voy a checar la columna que contiene mis valores con las que deseo trabajar. Para ello hago clic derecho, me voy en Abrir tabla de atributos y puedo observar que la primera columna contiene los casos sospechosos, la segunda contiene los casos negativos, la tercera el nombre del municipio y la cuarta los casos confirmados. En este caso voy a trabajar con los datos confirmados. Una vez que hayamos checado esto, podemos cerrar. Ahora voy a aplicar una simbología y también voy a aplicar el nombre a los municipios. Para ello hago clic derecho, me voy a Propiedades. En simbología voy a seleccionar Graduado. En valor voy a seleccionar mi columna que contiene mis casos confirmados. Aquí en modo voy a seleccionar intervalo igual. Quiero seis clases. Hago clic en Aplicar y Aceptar. Pero antes de eso nos vamos a Etiquetas. Vamos a seleccionar Etiquetas Sencillas. Aquí en valor vamos a seleccionar la columna que contiene los nombres del municipio. Hacemos clic en Aplicar y podremos observar el nombre de cada municipio. De igual forma podemos ver que el nombre contiene errores de escritura. Para corregir eso nos vamos a Fuente y en Codificación de la Fuente de Datos vamos a seleccionar UTF-8. Hacemos clic en Aplicar y Aceptar. Ok. Y así hemos corregido los nombres. Entonces aquí podemos observar que los municipios con mayor número de casos confirmados son Iztapalapa y Gustavo Amadero. Ahora para realizar un mapa anamórfico vamos a instalar el complemento Cartogram 3. Para ello nos vamos a la pestaña Complementos, Administrar e Instalar Complementos en la parte de Todos y en Buscar vamos a escribir Cartogram 3. Seleccionamos e instalamos. En mi caso ya lo hice así que no es necesario. Una vez que lo hayan hecho cerramos ventana. Posteriormente nos vamos a la pestaña Vectorial. Seleccionamos Cartograma y seleccionamos Preparar Cartograma. En capa de entrada vamos a seleccionar Mapa COVID y vamos a seleccionar la columna con la que vamos a trabajar. En este caso son los casos confirmados. De igual forma pueden trabajar con casos negativos o sospechosos. En este caso casos confirmados. En máximo de interacciones lo dejamos en 10 y en error promedio colocamos 2. Hacemos clic en aceptar y esperamos a que finalice el proceso. Y bien así es como obtenemos nuestro mapa anamórfico. Podremos observar que la deformación de nuestro mapa fue hecha directamente proporcional a la cantidad de casos positivos de COVID-19 por municipio. Y bien amigos esto ha sido todo. Espero que les haya sido de utilidad. Por favor suscríbanse, comenten y compartan. Hasta luego. Chau.